En este mundo maravilloso, existe un pequeño pueblo de tierra, amor y admirado de todas las naciones. Un país lleno de trastornos brillantes que transgén sobre sus horizons. Cultura, tradición, arte, naturaleza, talento, y mucha belleza todo el mundo. Un país lleno de trastornos brillantes que transgén sobre sus fronteras. Hoy, represento muy orgulloso a mi país al mundo. Me siento tan lucky de tener la oportunidad de crecer y seguir aprendiendo a ser un ser humano mejor. Mi sueño siempre ha sido ayudar a otros y, unconditionally, compartir con los que necesitan. Como muchos de ustedes, tengo una pasión por los animales, y uno de mis objetivos es crear un ambiente seguro y feliz para ellos. Como mujer disciplinada, disfruto practicar en el esporte para estar en forma. También disfruto la música, la literatura, y la nutrición de mí profeccionalmente. Estoy realmente convencida de que una mujer hermosa es una mujer capaz de hacer sus propias decisiones, y inspirar a otros a través de sus acciones y sus logros. Mi nombre es Virginia Argueta, Miss World Guatemala 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!